Los estudiantes graduando de 11 a... Los estudiantes graduando de 11 a... Ni un solo reproche tuyo tengo yo Más que si estuviéramos que lo nuestro sea Lo que todos llaman un inmenso amor Siempre seguiremos siendo buenos amigos, sí Siempre nos querremos mucho, ¿por qué no? Siempre voy a dar de ti un grato recuerdo Que yo estoy seguro, guardarás de mí Puede ser que un día nosotros comprendamos Que esto que dejamos era un gran amor Juntos volveremos y sonreiremos Mirando al futuro, llenos de ilusión El momento del adiós nos ha llegado hoy Ni un solo reproche tengo yo de ti Pero nunca vamos a dejarlo Hemos de pensarlo, es mejor así Puede ser que un día los dos comprendamos Que esto que dejamos era un gran amor Juntos volveremos y sonreiremos Mirando al futuro, llenos de ilusión Puede ser que un día los dos comprendamos Que esto que dejamos era un gran amor Juntos volveremos y sonreiremos Mirando al futuro, llenos de ilusión Puede ser que un día los dos comprendamos Los estudiantes de un décimo grado Hicieron entrega de los símbolos de nuestra institución A nuestros compañeros de décimo grado Veamos como fue este momento tan solemne y significativo Se haga entrega de este escudo Símbolo de nuestra institución En la cual se hace patente el esfuerzo de docentes y directivos Por formar un buen futuro para nuestros estudiantes Esperamos que así como este escudo nos ha representado por años Hay una relación recíproca con relación a él Este escudo es la representación de todos los valores normalistas Así como también es nuestra de su cultura, deporte Y lo más importante Este es el reflejo de mantener un equilibrio Que permita la superación personal Esperamos que se acoban a todo lo que este escudo representa Gracias La bandera generalista es una faga de color que divide un rectángulo en tres partes en forma de agamada Quedando la figura de dos triángulos opuestos Una en la parte superior derecha del rectángulo de color verde Una faga central de color blanco Y el triángulo de la parte inferior izquierda del rectángulo de color azul La simbología que representa estos colores está relacionada de la siguiente manera El color verde que representa la riqueza de nuestros campos Y a su vez la esperanza de un mejor futuro El color blanco como es en el centro que simboliza la humildad, la pluritud y la paz Anhelada por todos El color azul representa el cielo en la inmensa sabana cordobesa La promoción conjunciente hace entrega de la bandera de la institución a los estudiantes de grado de eso Esperando que sean vivenciados todos los valores que ella simboliza Buenos días, señoras y señores Buenas tardes Nuestro tema que es formando cultura, disciplina y trama Nuestro tema es formado por cuatro valores que tienen un gran significado para la institución La cual se refleja en la misión y misión institucional Y que nuestro trascender en ella hemos ido construyendo cimentalmente con bases académicas, pedagógicas y ansiológicas Que nos enmatan como personas prestas para la sociedad Futuro, nuestra institución nos abre las patas para ser seres cambiantes de nuestro medio Y empezar el largo camino que nos espera en la siguiente sociedad Disciplina, la que nos caracteriza como normaliza que somos Nos entrega y con nuestra que hacer la proyectamos socialmente Trabajo, nuestro perfil institucional que es el pedagógico Nos compromete a ser personas interesadas En el sostenimiento de la alta calidad de nuestra institución y la reunión La cual nos conlleva a nosotros como estudiantes A llevar tientemente el nombre de la normal en el reunión con el granito de arena Que le aportamos a ella Bienvenidos a la primera persona Buenas tardes a la maestría de los barrios Maestría de los barrios La antigua competencia de ese軋i uno de nuestros unidades Nos debemos portar hasta mucha alimentación en toda persona y en todo trabajo Porque lo que nosotros estamos realizando en la institución Y en la que tenemos la ayuda de a llevar tenemos el compromiso de ser responsables de los perigos y serios, consigo mismo y con su corazón. Queridos urbanistas, he aquí este valor como símbolo del deporte que hoy ya lo entregamos a ustedes, en especial al décimo grado. El deporte es sano, ya que en mente sana siempre habrá un cuerpo sano. El deporte significa y representa la estabilidad, el equilibrio entre lo mental y lo fisiológico. El deporte es y será siempre el fortín de lo normalista, porque en él hemos alcanzado ideales de lucha y victoria. Por eso ustedes quieren siempre que fomentar el deporte de la institución, pero siempre teniendo presente el juego mío. Muchas gracias.